Jorge Bonifacio Jorge, te has convertido en un matador en los últimos partidos cuéntanos que ha cambiado en tu plan de trabajo No, el plan de trabajo no ha cambiado siempre trabaja fuerte, fuerte nunca cansarme y tener un buen plan para el trabajo que te dé el buen plan para estudiar el home play buscar un buen picheo y tratar de conectarlo en terreno de nadie Háblanos de la comodidad con el que te has sentido últimamente en la caja de bateo No, como te dije el trabajo es lo que lleva a uno a sentirse cómodo, home play, confiado y gracias a Dios las cosas están saliendo bien Bueno, fuiste electo como jugador de la semana en uno de los premios que se otorgan acá en la República Dominicana ¿Qué tienes que decirnos al respecto? No, le doy gracias a los cronistas que ellos fueron los que me seleccionaron a que yo fuera pelotero de la semana como tú comunicaste pero nada, y seguir trabajando fuerte para que no sea esa la primera vez que me lo gane ¿Ha cambiado algo en el equipo del Licee? Luego de la integración tuya y de tu hermano cuéntanos, ¿qué tú consideras? ¿Qué ha cambiado esa chispa que ustedes le han imprimido al equipo? No, eso son cosas que tú sabes cuando viene a ver no hemos unido bien al equipo desde el principio que es lo bueno sabes, el equipo nos aceptó rápido así como equipo y gracias a Dios las cosas están saliendo bien nosotros es lo que vamos al terreno a dar lo mejor de nosotros y hemos aportado bien, gracias a Dios en lo que va en el equipo ¿Qué cosas entiendes tú que deben de seguir mejorando ya como era la clasificación? No, no, todo, todo uno nunca se puede cerrar y siempre tiene que estar abierto a seguir aprendiendo y a seguir mejorando en el equipo lo que está bien se sigue trabajando para que mejore y lo que está mal, mejorarlo y eso son las pequeñas cositas que hacen que los equipos hagan los cambios y que den los juegos a ganar Muchas veces llega la presión a los jugadores los fanáticos tocan el botón del pánico ¿Qué pudieras decir tú sobre esto? para que los fanáticos se mantengan ahí tranquilos No, que sigan apoyándonos que nosotros vamos a llegar lejos que faltan muchos juegos faltan muchas pelotas se quede la pelota de aquí corta pero 20, 25 juegos que queden no sé eso es bastante para el Dicel da un salto bien y está dentro de la clasificación Jorge Bonifacio estuvo conversando con nosotros para Agenda Pío Deportes